Tuve la sensación del mundo entre las manos La sensación de perderlo en un segundo Tuve la sensación de estar acorralado La sensación de sacarme una mochila de piedra Tuve la sensación marchando codo a codo La sensación de andar por el costado Tuve la sensación de estar enamorado La sensación de estar congelándome Sensaciones para poder vivir Para poder vivir el camino Échale leña al fuego, échale leña que hay que seguir Tuve la sensación la del campeón del mundo La sensación de no ganarle a nadie Tuve la sensación la de la mejor flor La sensación de estar envenenándome Tuve la sensación de ser el más mimado La sensación de ser insoportable Tuve la sensación la muerte tan cerquita Respirar profunda, respirar profundo La vida en todos lados Sensaciones para poder vivir Para poder vivir el camino Echale leña al fuego, échale leña que hay que seguir Tuve la sensación de ser abierto y puro De la coraza de estar petrificado Tuve la sensación de estar petrificado Tuve la sensación del culo acomodado La sensación de dejarlo todo por amor Sensaciones para poder vivir el camino Echale leña al fuego, échale leña que hay que seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!